El presupuesto y las aclaraciones que deberían hacer los funcionarios, no va a ir ningún funcionario del Congreso, ¿verdad? No va a ir ninguno. Ya desde, al menos dos legislaturas, para la revisión del paquete fiscal, se mandaba a llamar, no a todos, pero a algunos titulares. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado, vine al IEF, bueno, al centro de convenciones, que era donde se hacían las reuniones, porque los presupuestos que presentaban, pues, de repente podría parecer a los diputados muy elevados, ¿no? El secretario de Finanzas, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Educación, y hacían reuniones, sí privadas, pero, este, pues, se les mandaba a llamar. Este año no. Este año, ya ayer acordaron que solamente van a enviar preguntas por escrito, y el Ejecutivo tendrá hasta el 9 de diciembre para contestar las preguntas que se les formule por escrito, y el día 13 van a estar revisándolas, el día 13 de diciembre. Entonces, bueno, ya se libran los funcionarios estatales, titulares de organismos, de comparecer ante los diputados por el tema presupuestal. Y sin ningún costo, ¿verdad? Digo, nadie protesta, todo el mundo tranquilo y contento. No, y por ejemplo, en las comisiones de unidades que todo el medio se aprobó la metodología, hay representación de todo, del verde, del PRI, del PAN, este, y, porque son unidades de gobernación y hacienda. El PRD también está con Hacienda y no hemos pronunciamiento de ningún tipo. Por ejemplo, hacer comparecer a Diego, si no a Rodríguez, para que explique cómo se va a gastar lo de escudo, que se comprometa a no trabajar en otras cuestiones como su precandidatura. Nadie piensa eso entre los diputados de la oposición. Nadie, son 1.400 millones de pesos de deuda para impulso social. Pero tenemos un inserto también de Elvira Paniagua, si te parece, lo escuchamos rápido, donde dice, bueno, que no se acordó, nadie pensó en una comparecencia, entonces, no, no va a haber. Bueno, oye, lo escuchamos. No lo consideramos, nosotros no lo consideramos, la información ya la tenemos, pues desde la semana pasada ya se turnó a estas comisiones unidas, ahorita la, estuvimos radicando finalmente la información, pero la información ya es pública y ya la traemos nosotros para el análisis correspondiente. De tal forma que, la verdad, tenemos el espacio y el tiempo. Ahora bien, la Junta de Gobierno acuerda esto, nos lo informa, no nos dan una instrucción como tal, pero nosotros consideramos que sería bueno y aquí se aprobó por unanimidad de todos los diputados. Una, perdón, ¿una sola ronda de preguntas al Ejecutivo es suficiente para poder despejar o no existen muchas dudas en el caso, por ejemplo, del Grupo Parlamentario del Paniagua? Nosotros estamos haciendo lo propio, yo te diría que todavía estamos trabajando en el análisis y no va a ser una pregunta a lo mejor, o sea, son unas preguntas que nosotros consideremos necesarias de acuerdo a los diferentes temas y dependencias de gobierno. Bueno, de los demás grupos no opino, ¿verdad? Porque finalmente tendrán que hacer su trabajo como nosotros. Muy bien. ¿Y más temas en la sesión, Carmen? Más temas, Armando, del día de hoy.